Hola, ¿qué tal amigos? Pues continuando con las sesiones de la rama. Este tema muy interesante se llama Gracias por la gracia. Así se llama. Y bueno, quiero hacer un pequeño así como sketch de lo que hemos visto anteriormente. Podemos hacer un resumen con Efesios 2.5 que dice Dios nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvos. Entonces ahí te platica toda la historia en dos renglones acerca de la historia que teníamos y la nueva historia que tenemos ahora. La semana pasada hablábamos del fruto del Espíritu Santo. Pues ya eso es la historia después de Cristo en tu vida. ¿Verdad? Entonces habíamos platicado en sesiones anteriores como no habías cometido todos los pecados. ¿Verdad? Pero con uno, una persona se mete, la meten a la cárcel por un pecado, no por todos los pecados. ¿Estás de acuerdo? Es como el ejemplo aquel que les decía del, vamos a hacer un omelette para todos los de la rama. Y aquí me traen los 15 huevos y uno le está dando y tú los vas quebrando y ahora le vas aventando y muy bien y platicando y le ponemos, ¿qué parece si les ponemos jamoncito y a quien le guste y tomatito? Y estamos y vamos bien, todo va bien hasta que el último huevo que lo avientan está negro, podrido, apestoso. Pero pues tú le sigues batiendo. Entonces, ¿qué puedes decir? Que pues que al cabo nada más es un huevito. No, vamos a echar a perder todos, ¿verdad? Entonces le seguimos o qué. Bueno, pues no, porque con uno que esté echado a perder se contamina todo lo demás. Y es lo que te digo, una persona que comete un crimen, digamos, está en la cárcel por un crimen que cometió y no por todos los crimen, pero uno es suficiente. Y fíjate, lo que pasa es que en Ezequiel 18.20 dice, el alma que pecare es a morirá. Pero gracias a Dios que tuvo una buena idea, porque dice de tal manera, amó Dios al mundo, y que tuvo una gran idea de enviar a Jesucristo su Hijo para que podamos tener el intercambio. Ahora hemos hablado mucho del intercambio. El intercambio es el que recibe al Hijo recibe la vida. O sea, Él murió por mí y yo morí con Él. Él resucitó por mí y yo resucité con Él. Él ascendió a la diestra del Padre por mí y yo ascendí con Él. Todo esto sucede en el intercambio. Obviamente, lo que quedó en la cruz fue el pecado. Cualquiera de esos que hubieran sido, quedaron ahí. ¿Ok? Para que nunca pienses que uno es muy grande o uno es muy pequeño que no lo debes de confesar o uno muy grande que Él no te puede perdonar. Cualquiera que sea, ahí quedó y tú tienes que entender o tenemos que entender este intercambio. Y esto es donde podemos decir gracias por la gracia. ¿Por qué? Pues no lo merecía yo. No lo merecía yo. Por ejemplo, cuando alguien recibe su salario, pues dan las gracias, pero no dices ¡Ay, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Híjole! ¡Gracias! ¡Guau! No. ¿Por qué? Porque tú lo trabajaste. Tú lo trabajaste. Tú lo mereces. Fue un trato que tú tuviste. Ambas partes aceptaron y tú recibes tu salario. ¿Verdad? Pero si alguien te regala diez mil pesos de la nada, pues le dices gracias, gracias, muchas gracias, porque no lo merecías. Y así es la salvación. La salvación no es por un esfuerzo, no es porque tú lo merecieras, simplemente porque te lo quiso regalar Dios. Y para recibir un regalo, ¿qué necesitas hacer? A ver, pregunta ahí en tu rama. Pues no necesitas hacer nada, solo necesitas acercarte para decir ¿Cuál es mi regalo? ¿Verdad? Y quieres encontrar uno que venga a tu nombre, que digas tú este es mío, es para mí. Entonces así igual con la gracia. Por medio de la gracia somos salvos, es para mí. Tú puedes decir que es para ti. O sea, en ningún momento digas es que yo no merezco el perdón, es que yo no merezco la gracia, yo no merezco tanto amor. No puedes decir esto porque, como te dije, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios amó de tal manera para que el mundo pudiera recibir este regalo. Ahora, tú cuando recibes un regalo, aparte de que ya lo tienes en tu mano, ¿qué tienes que hacer con él? Pues tienes que, ¿qué? Abrirlo. Tienes que abrir tu regalo para ver qué contiene adentro. Y el Espíritu Santo te va dando revelación de qué más tiene adentro ese paquete de regalo que Dios te ha dado. ¿Ok? Entonces, legalmente es tuyo el regalo, pero no es suficiente con recibirlo. Necesitas abrirlo, necesitas usarlo. Si te regalan un suéter, pero no lo usas, el que te lo regaló, pues te lo quiere ver puesto, ¿no? O sea, ¡ay, a mí me regalaron esto! Y bueno, le da mucho gusto que tú estés usando el regalo. Así Dios le da muchísimo gusto que tú estés usando tu herencia. El otro día, una señora de la rama, a un familiar de ella le diagnostican un mal diagnóstico, ¿no? Le dice, pues creo que dijo el doctor que tengo no sé qué enfermedad. Y era un hombre horrible y ella dijo, ¡claro que no! ¡Cancelado! Y la verdad es que cuando lo dijo me produjo un gozo porque le dije, ¡guau! Estás utilizando tu herencia, estás utilizando lo que Dios te ha dado. Cuando usas tu nueva naturaleza, cuando usas el nombre de Dios con autoridad, a Dios le da gusto que tú estés usando el regalo que Él te ha dado. Ahora, tú puedes recibir un regalo, te pueden dar un regalo y que tú digas, ¡ay, no me da mucha pena! ¿Verdad? Como que sientes que no es para ti. Pero mira, si alguien te regala un súper reloj, un Rolex o algo, pues te lo pones y dices tú, pues ni modo, va a parecer que soy como rica o va a parecer que soy presumida, pero es un regalo que me dieron. Y tú lo puedes usar con mucha confianza. Y entonces cuando tú utilizas el regalo de la salvación, tú no puedes hacerte como que creerte mucho de que ¡ay, este eres muy importante! Pues no, porque en realidad no está en ti. Acuérdate que es gracias por la gracia, porque no lo merecías, pero a Dios le da gusto que tú ya estés utilizando lo que Él te entregó en tus manos, ¿verdad? Entonces dice en Efesios 2.10 que somos hechura suya, somos hechura suya. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces Dios preparó todas las cosas que tú más adelante habrías de desarrollar o demostrar, ¿no? Y bueno, ese viene siendo como el arte de Dios. Una definición chistosa que dicen, ¿qué es arte? Pues es algo que tú no puedes hacer, que te causa muchísimo asombro, que te toque el corazón. Cuando tú ves una obra o ves algo y dices tú, oye, eso es todo un arte. O ves que alguien prepara algo bien bonito y bien elegante y mucho detalle, tú dices, oye, eso es todo un arte. Es como, yo no lo puedo hacer, pero lo reconozco. Bueno, tú eres todo un arte de Dios. La gente no lo puede comprender, pero tú eres inspiración para muchas personas. Por ejemplo, alguien que creó una silla, pues no solamente la silla es para sentarse, la silla puede servir para muchas otras cosas. Me encanta ver esos programas de los muebles como muy creativos y muy ingeniosos, en donde está la silla y tiene un cajón y viene siendo un buró al lado de la cama, es como una silla, tiene su lamparita y tiene su cajoncito, pero cuando se ofrece que viene visitas, pues nada más quita la lámpara y lo utiliza como una silla. Bueno, una silla, eso es solamente gracias a el que lo creó, que le da diferente uso. Así Dios que te creó a ti y que conoce tu propósito y tu destino, sabes de todas las cosas que se pueden desplegar de tu vida o que se pueden mostrar de tu vida. Tú eres creación de Dios y habla del Creador. En Efesios 3, del 8 al 9, el apóstol Pablo está diciendo algo tan precioso, dice yo soy el más pequeño de todos los que le pertenecen al pueblo santo, pero él me ha concedido este privilegio de anunciar a los no judíos, o sea, a los mexicanos, la buena noticia de las incontables riquezas de Cristo. Y vean, y me ha encargado hacerles ver a todos cuál es la realización de ese designio que Dios, que es el Creador de todas las cosas, había mantenido secreto desde la eternidad. Hay muchas cosas que nosotros también vamos a ser los encargados de hacerlos ver, de hacerlo notar. En el versículo 10 dice, de esta manera, ahora, por medio de la iglesia, es decir, por medio tuyo, por medio mío, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios, que se muestra en tan variadas formas. Dios es real cuando alguien ve la transformación de una persona, de su vida, de sus circunstancias. circunstancias. ¡Wow! Dicen, Dios es real. Nadie puede cambiar a una persona así más que Dios. ¿Estás de acuerdo? Si alguien no dice eso de ti, probablemente se note mucho todavía de cómo estabas hecho antes. Tal vez tengas que abrir un poquito más ese regalo que Dios te ha dado y ponértelo. El apóstol Pablo dice, Dios no me escogió por bueno, sino por malo. Entonces, Dios se ve muy bien cuando trabaja con gente bien mala. Ahí es cuando el cambio es súper notorio. Y Dios nos ha creado para buenas obras. Ha puesto en tu vida y en la mía un propósito y un destino para cada uno, como el creador de la silla o creador de cualquier cosa. Esa persona nació para hacer eso. Y sabes una cosa, hay obras que tienen tu nombre. Hay obras que tienen mi nombre. A veces te preguntas cuáles serán esas buenas obras. Pero el Espíritu Santo te lo va revelando conforme sigues avanzando. Dale de antemano gracias a Dios por la gracia que te alcanzó. Porque ni tú ni yo la merecíamos, pero aquí estamos. Quiero terminar diciéndote, a veces te preguntas cuáles son esas buenas obras, cuáles te tocan desarrollar a ti. Están hechas de antemano para que tú vayas y los detones. Y el Espíritu Santo te lo va a ir revelando conforme tú vas avanzando. Por lo pronto, yo te invito a que le des gracias a Dios porque por su gracia Él te alcanzó y no lo merecíamos tú ni yo, pero aquí estamos en medio de esa gracia operando. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos la próxima semana.